Hubo un beso muy power este fin de semana entre Ema y Furia. ¿Y conocen el beso de la muerte? Bueno, esto pasó, beso de la muerte, mirá. ¿Cómo se te puede joder un segundo, amiguito? Yo se lo choreo nada más, boludo. ¿Qué lo besas? ¿Estás conmigo, flaco? Cierto, boludo. Aguantá, por un beso y ya no se lava, boludo. Tremendo chapa. Le va a salir, mirá, le va a salir un chupón, fíjate. ¿Me mordió? ¿Te hice un chupón, Emanuel? ¿Me vampirizo la hija de c***, boludo? Te di el beso de la muerte, boludo. ¿Tú le dices un chupón, Emanuel? No. Te di el mega beso de la muerte. Yo le dije a Rocina. Le acabo de dar el beso de la muerte a Emanuel. No. A manda otro que lo voten. No, no, no. Decirle a la gente. Le acababa de chapar y dije, me lo voy a chapar este de una boca. Y bueno. No fue un beso, fue un chupón. Vos no te vas a hacer pelotito porque te ves unos labios, te haces el tarado. No fue un beso, fue un chupón. ¿Qué, ahora te ponés mal porque te besé? No, no me quiero ir. Uy, Sabrina, ¿cómo se va a poner que te besé? Sí. No. Sí, 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 va a decir. ¿Qué haces? Yo quiero que firme la cara de Lisandro cuando te besé. Tipo, ya me he dicho, ¿qué pasó acá? Le di el beso de la muerte, Emanuel. Emanuel, búsquenlo en Directivit, go. Van a ver el chape de la muerte. Adiós, Emanuel. ¡Nos vemos el primer beso de la muerte! ¡Miré! Ay, el beso de la muerte. ¿Por qué, no te creas todo? ¿Lo que te dice? ¿Por qué? ¿En serio crees que tienes que pasar algo por eso? No sé No quiero ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo es Emma? A mí Emma me gustó súper bien Me divertí mucho Igual que todos los chicos, me trataron muy bien Pero me divertí mucho con Emma, hablé un montón También me contó un montón de cosas ¿Y con quién no tuviste piel? ¿No tuviste feeling? ¿Con quién no? No es que no tuve, sino por ahí con menos Al principio fue con Bueno, con Virginia, que no tuve mucha llegada Con ella, y después con Al principio también con Manzana Pero porque también Manzana es como que también está Casi siempre es todo, no es de hablar mucho, es muy Tranquilo Pero después lo agarraste y dijiste Si tuviese que nominar hoy, no te nominaba No, no lo nominaba Me cayó muy bien Manzana No, no lo tomo un montón de cosas